Esto es el mundo de Egipto. Modern Egipto es la profetisa más famosa de Inglaterra. Ella predijo el destino de varios gobernantes dentro y justo después de su vida, así como la invención de los barcos de hierro, el gran incendio de Londres en 1666 y la derrota de la Armada Española. Además de elaborar remedios tradicionales, la madre Egipto tenía otro don, ella podía predecir el futuro. Comenzó con pequeñas premoniciones, pero a medida que practicaba, se volvió más segura y sus poderes crecieron. Pronto fue conocida como la profetisa de Nersborov, una bruja. Se ganaba la vida contando el futuro y advirtiendo a quienes preguntaban sobre lo que vendría. Después de una larga vida, murió en 1561 a los 73 años. La madre Egipto nació como Úrsula Sontel en 1488 durante el reinado de Enrique VII, padre de Enrique VIII. Aunque se sabe poco sobre sus padres, la leyenda dice que nació durante una violenta tormenta en una cueva a orillas del río Nid en Nersborov. Su madre, Agatha, tenía apenas 15 años cuando dio a luz y a pesar de ser arrastrada ante el magistrado local, no quiso revelar quién era el padre. Sin familia ni amigos que la sostuvieron, Agatha creó a Úrsula en la cueva por su cuenta durante dos años antes de que el abad de Beverly sea piada de ellos y una familia local acogió a Úrsula. Agatha fue llevada a un convento lejano donde murió años después. Agatha nunca más volvió a ver a su hija. Úrsula creció alrededor de Nesborov. Era una niña extraña. Tanto en apariencia como en naturaleza, su nariz era grande y torcida, sus espaldas dobladas y sus piernas torcidas, como una bruja. La gente local se burlaba de ella y con el tiempo supo que era mejor que estuviera sola. Pasó la mayor parte de sus días en la cueva donde nació. Allí estudió el bosque, las flores y las hierbas e hizo remedios y porciones con ellas. Cuando tenía 24 años conoció a un joven llamado Tobias Shempton. Era un carpintero de la ciudad de Nueva York. Tobias murió unos años después antes de que tuvieran hijos, pero Úrsula mantuvo su nombre Shempton. Aún no podemos estar seguros de cuánto es de leyenda cierta. Lo que debe ser cierto es que hace 500 años una mujer llamada Mr. Shempton vivía aquí en Nesborov y que cuando hablaba a la gente le creía y transmitía sus palabras. Se dice, se cuenta que su madre y ella tenían un pozo en la cueva que al verter el agua sobre algún objeto se convertía en piedra. Puede que las profecías no sean todas históricamente correctas y las historias pueden haber sido ligeramente adornadas a lo largo de los siglos, pero ella sigue siendo una de las figuras legendarias del romance y folclor entrelazadas en nuestra imaginación y el entorno local. La cueva donde vivió es conocida como la atracción turística más antigua de Inglaterra, el parque que alberga la cueva de la madre Shipshaw y el pozo petrificante. Esta cueva tiene un contenido mineral tan alto que cualquier cosa que se coloque en la piscina se cubrirá lentamente de capas de piedra. Es un remanente único y virgen del bosque real de Nesborov. El caso es que fue una ocultista inglesa y una famada redactora de profecías. Hay algunas profecías por cumplirse aún. Los hombres amarillos ganarán el gran poder del oso poderoso a quien ellos ayudarán. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir al mundo en dos, mas de estos actos nacerá un gran peligro y una fiebre intermitente que dejará a muchos muertos. ¡Ay, ay! La guerra vendrá de donde mora el turco y el pagano, que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas, cuando el norte divida al sur y en las fauces de león el águila anide. Entonces el impuesto, la sangre y la guerra vendrán a cada humilde hogar. Como lo anterior no fuera lo suficientemente terrible, la madre Shipton también habla del azote que sufrirá la humanidad debido a varios desastres naturales, como cuando el hombre se aproxime al último siglo, tres montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielos, llamas y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. Sin embargo, la profetisa inglesa del siglo XVI también se refiere a un supuesto contacto de la humanidad con unos extraños visitantes, contacto que sería la antesala del nacimiento de una nueva forma de conciencia y, en definitiva, de una nueva era para la humanidad. Y dice, una serpiente plateada se verá y arrojará hombres de extraño semblante, mezclándose con la nueva tierra. Estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro. Estos se mezclarán y mostrarán cómo vivir. Y la edad de oro se iniciará de nuevo. Reporteando Chip News para el Búnker Esto fue el Búnker del Cuervo Esto fue el Búnker del Cuervo Esto fue el Búnker del Cuervo